Música Mami que bien te queda el trajecito, que lindo, mami que lindo el cuerpo se te ve, mami tu eres el centro de atracción, mami aquí todos te miran, mami ven pa'ca, todos te están mirando, todos te están mirando, todos te están ligando, y yo estoy celoso, supira que estoy celoso, no quiero pelear, no, no quiero pelear, mami, mami, mami. Mami que bien te queda el trajecito, mami, 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 mami Todos te están mirando, todos te están ligando Y yo estoy celoso, supida que estoy celoso No quiero pelear, no quiero pelear ¡Pregue con calor! ¡Pregue con calor! Tu cuerpecito para mami yo te quiero para mí Solamente para mí, únicamente para mí Tu cuerpecito para mami yo te quiero para mí Solamente para mí, únicamente para mí, tu cuerpecito para mí Para mí, solamente para mí, únicamente para mí, tu cuerpecito para Mami, mami, tú estás mirando, todos te están mirando Todos te están ligando, todos te están ligando Y yo estoy celoso, mami que estoy celoso No quiero pelear, no, no quiero pelear Mami, yo te quiero para mí, solamente para mí, únicamente para mí Un cuerpecito para mí, para mí, solamente para mí, únicamente para mí Un cuerpecito para mí, para mí, solamente para mí, únicamente para mí Un cuerpecito para mí, para mí, solamente para mí, únicamente para mí Un cuerpecito para mí ¡Gracias!